Tú, tú llegaste a mi vida Como alegre melodía de primavera Y canto mi corazón, una dulce nueva canción Solo por ti, solo por ti alma mía Dime que todo es verdad, no es un sueño nada más Dime, dime que a mi lado estarás Ay, qué feliz me siento cuando tú estás conmigo Todas las penas y el dolor se van al olvido Tu amor le ha dado a mi existir un nuevo sentido Y pido a Dios nunca te apartes de mi camino Porque tú eres mi amor, mi cielo azul eres mi sol La llave de mi corazón, tú eres mi destino Jamás te fallaré, toda la vida te amaré Nunca, nunca te dejaré, siempre estaré contigo Oscar Hernán, para ti Con mucho amor No, no hace falta decirlo Que sin ti naufragaré, en el mundo perdido Eres tú mi amanecer, el agua que calma mi ser La estrella azul que ilumina mi camino A tu lado yo encontré, el amor que yo soñé Y ahora ya sin ti no puedo estar Ay, qué feliz me siento cuando tú estás conmigo Todas las penas y el dolor se van al olvido Tu amor le ha dado a mi existir un nuevo sentido Y pido a Dios nunca te apartes de mi camino Porque tú eres mi amor, mi cielo azul eres mi sol La llave de mi corazón, tú eres mi destino Jamás te fallaré, toda la vida te amaré Nunca, nunca, nunca te dejaré Siempre estaré contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!